Llega la noche en Royal Woods Y cuando menos lo esperas Tienes que empezar a... ¡Corre! Corre por tu vida Y corre a ver una aventura De otro mundo Los Cloud y sus amigos Unen fuerzas En un super evento de Halloween Especial de Loud House Encuentros cercanos Con varios nerds Este viernes, 8 de la noche ¡Es horrible! ¡Es espantoso! ¡No os voy a comer! ¡Es Halloween! ¡Halloween! 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 Prepárate para mover el esqueleto junto a monstruos Fantasmas y vampiros Los ojos multivartidos y escalofriantes Están aquí ¡Es especial! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Halloween!